Buenos días, de momento es mi luz favorita la Garmin UT800, pero que de especial tiene esta luz que hace que mole y sea mi favorita, pues os lo cuento en la siguiente video review. Comencemos por las características, 130 gramos de peso, dimensiones de 96 x 33 x 29 milímetros, está diseñado en una sola pieza y tiene conectividad ANT Plus y la base de conexión es tipo GoPro. La carga se realiza por micro USB en unas 3 horas y te da la siguiente autonomía, 1 hora y media en alta intensidad de 800 lúmenes, 3 horas con intensidad media de 400 lúmenes, 6 horitas en bajo consumo con 200 lúmenes y 25 horas en parpadeo diurno y 6 horas en parpadeo nocturno. En la práctica lo recomendable es usar el modo inteligente que te permite rodar unas 4 horas aproximadamente, pero es necesario estar conectado a un dispositivo Garmin. El haz de luz, da igual cuantos lúmenes tiene la luz, si no ilumina lo que toca y la UT800 es de los haces de luz más bonitos que he visto. Ilumina la parte delantera para poder bajar una carretera totalmente oscura con confianza, además tiene una visibilidad de 270 grados para que te vean desde los laterales. Como luz inteligente, se autorregula según las condiciones del recorrido y la velocidad que llevemos, pero debemos de llevarlo conectado a un dispositivo Edge compatible, por ejemplo el Edge 520 Plus. Cuando vincules tu luz a un dispositivo Garmin Edge, este se encenderá y apagará conjuntamente con el ciclocomputador y variará su intensidad dependiendo de las condiciones, lo cual te ayudará a ahorrar batería. Un detalle es que no puedes usar la luz mientras esté conectado a un powerbank. Un detalle que no podemos pasar por alto es la visibilidad durante el día y esta luz se ve muy bien durante el día, así que si necesitas una luz para salir a rodar por la carretera durante el día, es una excelente opción. La construcción es muy robusta y no tendrás ningún problema con cualquier tipo de lluvia, incluso aguantas chapuzones accidentales durante unos 30 minutos, pero no te equivoques, no es una luz para hacer snorkel y tampoco le tiene miedo a las pistolas de agua. Ponemos un único botón que nos permite cambiar entre los diferentes modos, si mantienes una pulsación larga entrarás en el modo de emparejamiento. Atención, la luz se calienta bastante, pero si estás rodando se refrigerará con el viento, si te quedas parado mucho tiempo optaría por apagar la luz para mejorar su tiempo de vida. En el lateral tienes una luz LED que te informará del estado de carga y descarga de la batería. Luz roja y fija, error o sobrecalentamiento. Rojo intermitente, batería baja. Verde intermitente, batería cargándose y verde fijo, batería cargada. Azul intermitente, luce en modo inteligente y puede ser controlado con el GPS. Morado intermitente, has entrado en el modo emparejamiento. Azul y verde intermitente, actualización en curso. Sí, puedes actualizar el sistema operativo de la luz para mejorar el modo inteligente. Disponemos de dos versiones. Si compras la versión urbana, que es la más popular, te incluirá el soporte universal para dispositivos Garmin Edge y un acople de un cuarto de giro para situarse por debajo del ciclocomputador. Mi favorito. Es una base estándar de GoPro, es muy seguro y estable. Lo llevo probando por treleras, carreteras y no he tenido ningún problema con que la luz se mueva. Además, al estar la luz más adelantada, ayudará a que ilumine de mejor manera la carretera. En cambio, si te pillas la versión trail, este está orientado a llevarlo en el casco y no te incluye el soporte frontal. A ver, los puntos fuertes de esta luz son potencia, una calidad y un diseño muy compacto, un modo inteligente que funciona y a mejorar. Podría pedir una mayor duración de la batería o una carga rápida. Bueno, ya sabéis, si tenéis alguna duda, aquí abajo. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.